Ahora en Guatemala, en las noticias, hemos visto este caso con el Attorney General, que ha sido un caso muy importante y ha tenido cobertura internacional, o sea que la prensa de Estados Unidos hasta aquí en Reino Unido. Nosotros no somos una revista política, pero claro que a los inversores les importa si les parece que un país tiene estabilidad política o no. Y yo les quiero preguntar, este caso con el Attorney General, ¿es algo muy serio? ¿Los inversores británicos deben ser preocupados con eso o realmente Guatemala tiene estabilidad política? En primer lugar, quiero decir que en Guatemala tenemos más de 30 años de estabilidad política y procesos de elección absolutamente transparentes y donde la sociedad civil, sector privado y think tanks están muy pendientes del tema de las elecciones de cortes, de fiscal. Y este ha sido un proceso transparente donde el Ejecutivo no ha participado más que como observador. Se hizo la comisión de postulación, se eligieron los seis candidatos y el presidente elegirá entre los seis candidatos, que por cierto, los seis candidatos tienen muy buen perfil, elegirá al nuevo fiscal general. Así que los inversores británicos puedan estar muy tranquilos. En Guatemala tenemos más de 30 años de tener estabilidad política. Gracias. ¿Y usted también quiso decir eso? Sí, yo comparto lo que dice el ministro. O sea, la comisión de postulación hizo su trabajo que son entes independientes, donde el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia. La única decisión que tiene es que le presentan a los seis candidatos que ellos mismos eligen y es donde el presidente, dentro de esos seis candidatos, decidirá quién es el fiscal general. Pero la selección en una terna de muchísimas personas que participan, se ve su hoja de vida, su trayectoria, pues es un ente independiente de la comisión de postulación. Entonces, nosotros sí creemos que el proceso ha estado de alguna manera bien llevado y a la opinión pública local, y tal vez es el trabajo que hará falta cuando llegue el nuevo fiscal general, es transmitir el trabajo que se ha hecho en este proceso. Que ha sido un proceso como lo ha sido en las anteriores ocasiones. Así que James, no es una pregunta difícil, es una pregunta bastante difícil. Bueno, vamos a seguir con las preguntas difíciles, pero esta vez vamos a hablar de la economía. Yo he tenido la suerte de viajar a Guatemala, es un país hermoso. Y claro que en Guatemala ustedes tienen muchos recursos naturales como la agricultura, ¿no? Y en el pasado, tradicionalmente, la economía estaba muy basada en este tipo de cosas, ¿no? Yo sé que hoy en día todos los países emergentes, como ustedes, ya quieren, como dicen en inglés, move up the value chain, o sea que valor agregado, este tipo de cosas. Y yo les quiero preguntar, supongo que esto es más por el ministro de Economía, pero igual si otros tienen opiniones me gustaría escucharles, ¿cuál es la estrategia? ¿cuál es el plan? O sea, ¿cómo va a subir el, how is it going to move up the value chain in Guatemala? Bueno, en primer lugar, creo que ya hace algunos años que hemos estado trabajando en una política económica como política de estado de diversificación. De hecho, la agricultura, aunque sigue creciendo en exportaciones, en producción, en innovación, ya no es el sector más grande de Guatemala, ya el sector más grande de Guatemala es el sector industrial, por supuesto incluye el sector agroindustrial, y esto es debido a que hemos abierto Guatemala al mundo, tenemos tratados de libre comercio con los bloques más grandes del mundo, Estados Unidos, México, Europa, algunos países de Asia, algunos países de Sudamérica. Así que no es de ahora, no es solo de este gobierno, sino que tenemos una política de apertura comercial que ha trabajado en esa cadena de valor. Y seguimos trabajando en ir mejorando las condiciones y el entorno económico del país, y no lo decimos nosotros, lo puedes ver en el último reporte del Banco Mundial, hemos avanzado 19 puestos en los últimos dos años en el índice del Doing Business del Banco Mundial. Incluso el año pasado nos declararon como una de las 10 economías más reformadoras del mundo. Este año nos pusimos la meta de ser la economía más reformadora del mundo, la número uno del mundo. Y es importante la meta y esperamos poderla alcanzar, hemos hecho las reformas que creemos que puede ser, pero otros países están en la misma dinámica. Entonces lo importante no es si al final somos declarados el más reformador del mundo, sino que lo importante es que estamos haciendo las reformas en el ámbito legal, en el ámbito financiero, en el ámbito de pago de impuestos, en el ámbito de facilitación de los negocios, especialmente para la pequeña y mediana empresa, que es lo que mide este índice. Gracias. Y siguiendo con este tema, ¿dónde están las oportunidades por los inversores británicos? Porque yo creo que muchos de mis lectores, a lo mejor que tienen una imagen de la economía guatemalteca, que quizás ya hoy en día es un poco vieja, no sé, o sea que van a pensar en el penán, en el café, en este tipo de cosas. Hoy en día, en el siglo XXI, ¿dónde están las oportunidades por los inversores y los inversores británicos? Bueno, en varios aspectos. Uno de los más grandes es en el tema de energía y minas, y voy a dejar que el ministro explique un poco ese tema, porque hay una política muy clara, no solo de diversificación, sino que de crecimiento en ese sentido. Pero hay otros sectores. Nos estamos posicionando como un centro logístico regional, por nuestra ubicación geográfica. No solo somos la puerta de entrada a NAFTA, al mercado más grande del mundo de consumo, sino que además tenemos dos puertos, que rápidamente puedes ir a la costa este o a la costa oeste de Estados Unidos. Por lo tanto, además de los proyectos de energía, de infraestructura, nosotros estamos invirtiendo muchísimo en infraestructura para unir frontera con frontera, puerto con puerto. Estamos invirtiendo en la ampliación de los puertos de Guatemala para convertirnos en ese centro logístico y aprovechar estos tratados de libre comercio que yo te decía. Entonces, una de las grandes oportunidades es convertirse en una plataforma de producción y aprovechar la ubicación geográfica y estos tratados de libre comercio que tenemos. Y hay otros sectores con muchas oportunidades que estamos posicionando, por ejemplo, el sector turismo, el sector de manufactura ligera, el sector de frutas y vegetales, que ha crecido muchísimo en todas partes del mundo. Y, por supuesto, los sectores tradicionales como azúcar, café, banano, siguen siendo sectores que, además, bueno, aquí tenemos a dos empresarios del sector de azúcar que, por lo que entiendo, somos uno de los grandes productores del mundo, pero lo más importante, somos uno de los más eficientes del mundo, si no el más eficiente, tengo entendido. Entonces, incluso los sectores tradicionales han invertido en innovación para seguir, pues, tener ese nivel de eficiencia. Entonces, yo creo que en el área de lo que es energía y minas, que hay grandísimas oportunidades, creo que el ministro nos puede compartir un poquito de esa política que tiene. Sí, sí, por favor, si podemos hablar en detalle de los opciones generales. Efectivamente, en el sector de energía, minería y petróleo es uno de los sectores más importantes del país en este momento. Guatemala y el resto de Centroamérica ya se encuentran interconectados, es uno de los primeros puntos. Entonces, eso se consiguió el año pasado, justamente en el mes de junio, terminó después de un proyecto de 25 años esta interconexión. Guatemala es el líder ahorita de la región centroamericana de la producción energética. Estamos convirtiéndonos en el cobre eléctrico, que es el plan de gobierno. Tenemos un enorme potencial hídrico. Hemos explotado únicamente el 25%, tenemos todavía un 75% por explotar en el sector energético. Y, pues, obviamente, hemos hecho procesos de licitación interesantes. Alrededor de mil megas, con la tercera licitación que se va a hacer en junio, serán los que hemos hecho en la administración del gobierno del presidente Kevin Molina. Eso significa que viene una inversión aproximada de 3 mil millones de dólares al país. Y eso es en el sector energético. Tenemos ya proyectos eólicos, solares y principalmente hidroeléctricos. Estamos transformando nuestra matriz energética. En el sector minero, pues, hay proyectos de alta envergadura, mucho potencial en lo que es oro, plata y níquel, que son los principales minerales que tiene el país. Estamos reacomodando todo al sector minero. Y creemos que Guatemala tiene un futuro importante en ese sector. Y en el sector de petróleo, pues, igual. Hicimos una licitación con seis nuevas áreas. Tenemos el único, es el único país de Centroamérica que tiene un potencial petrolero relativamente grande para el nivel de Centroamérica, pequeño para otros niveles de mercado. Pero creemos que es uno de los potenciales importantes para el futuro. Nosotros estimamos elevar la producción de petróleo de 10 mil barriles por día que tenemos a 50 mil barriles al 2022. Todos son proyectos de largo plazo, pero el gobierno del presidente Pérez Molina lo que hemos hecho es establecer políticas públicas de largo plazo para dejar todo encaminado y que no importando los siguientes gobiernos puedan ir caminando en esa estrategia energética que nosotros hemos planteado de largo plazo. Gracias. 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 Gracias.